jajaja jajaja Y que onda amigos de youtube aquí tu amigo YORIGAMER072 trayendo tu mod de minecraft porque edición 0.13.1 o las versiones que tú quieras si el día de hoy mis shadows les traigo si este mod y pues es el mod del porta algún no sé si lo conocen es el porta alguna así que que les podría decir vienen estas armas como vienen acá no son armas sino que son como teletransportadores la verdad no sé qué es me van a decir ignorante pero no sé qué es también vienen unas lindas torretas que vienen por acá hasta puede viene un bloque de música vamos a ver si lo encontramos es este y reproduce realmente sí música pero no la música de minecraft sino que otro tipo de música pero antes para que no no me digan es que este güey se tarda un buen en hacer el mod en revisarlo no vamos a enseñarlo ahorita en la puerta algún la primera si aprendamos aquí en lo azul nos va a aparecer este circulito azulito si lo ven no si hablamos esté acá que se lee como demás así anaranjado lo ponemos para acá hello y nos vamos acá nos vamos a teletransportar mágicamente tienen que chido aunque da algo de la cuando estás grabando la verdad pero si tú estás este digamos no estás grabando pues no te va a dar la así que vamos a poner un alienito y verán qué onda los alienos también se teletransportan quiero decirles vean esto así pueden hacer granjas o atrapar a sus animales muy bien no tengo no sé o no sé por qué crearon estas demás armas y hacen lo mismo hoy que una acción de acción más a ver ahí está si hacen lo mismo teletransportan también está acá la puerta algún ayer nos teletransporta no sé cuál es el fin de hacer tantas armas ahí está oh genial bueno la otra que me gustó más que se llama gravity gun que les va a encantar la verdad se los digo ahorita les va a encantar vamos con un animal que ustedes quieran atrapar también puede atrapar bloques así que vamos a agarrar al día nido hola señor y o sea se viene con el alienito con nosotros así como si nos estuviera siguiendo podemos manipularlo como nosotros queramos donde apuntemos le vamos a dar a show y vamos a lanzar al mob ojo a saber a otro y quiero recordarles que tiene sonidos reales así que escuchen esto si le damos a drop lo deja automático ahí pero si lo damos a shot lo avienta como vieron ahorita también quiero decirles que el creador dijo que ahora ya se pueden agarrar bloques ahí está ya podemos agarrar un bloquecito por aquí ahí se ve se ve súper caguay genial vamos a ponerlo por ahí o bueno si le damos a shot va a lanzar el bloque o el ítem y se va a colocar pero si le damos a drop lo va a colocar enfrente de nosotros así que vamos a agreso por acá y lo vamos a poner encima de este bloque si yo así o bueno más o menos algo así ahí está pero funciona si ustedes se preguntan si funciona con la bedrock creo que si tengo entendido funciona con la bedrock no no se puede con la bedrock que raro dice que no pero no importa ahora vamos con las torretas si ponemos una torretita por aquí esta es la primera torreta que es la blanquita tengo entendido que para configurarla tenemos que agarrar esto de acá ojo o la torretita cómo estás estás genial a ver vamos a agarrar por aquí si le damos agresiva de torre tiene un bug que te ataca a ti o sea mira chécate me está atacando a mí y pues eso es lo que no entiendo de la tonta venga acá wey ojo chequen esto también podemos agarrar las torres la mate también hay otra torre que se llama esta esta no te ataca pero si ataca a los demás mobs tengo entendido a ver ataca a alguien vamos a darle aquí a agresivo tengo entendido agresivo ataca a alguien a ver hay que sacar un zombi vamos a ver si lo ataca a los desaparece o sea que si ustedes lo ponen en su casa y los viene persiguiendo un zombi la torretita lo va a desaparecer automático y miren esa puesta de sol bueno si ustedes se preguntan si agregó bloques este el desarrollador de este mod que es desnos un algo no es no algo así de es no si agregó estos bloques que están hasta el final del inventario estos de acá que parecen lana pero o sea te agrega unas especializa especialidades diferentes así que vamos a correr por acá y verán cómo nos adelanta súper rápido esto y ahora si agregamos el este bloque de acá nos va a dar impulso de salto así que vamos a poder saltar escuchen este sonido y pues ok se escucha genial porque vamos a poder hacer trampolines aquí ahora como les había dicho también viene otro tipo trampolín que también viene hasta aquí abajo acá está acá si nos vamos aquí nos va a lanzar hacia un lado tengo entendido así que miren esto hasta tiene sonido escuchen bueno está épico si o no épico también viene esta grabadora que o radio que si la apretamos así nos pone música bueno ya 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 dislike 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 ahora ustedes están si como les decía viene el bloque de música así que si agregamos los discos que están acá de este lado les voy a enseñar vamos a poder poner la música que viene por defecto así que vamos a ponerla escuchen no sé si tiene esto con prerang así que voy a voy a tratar de quitar esto tiene la otra viene esta otra están re feas todas bueno la primera si está bien bonita escuchen la canta como una mujer la verdad no sé si esto tiene compran así que no sé les recomiendo que la escuchen ustedes si se preguntan si viene otra cosa viene acá el instructivo que se llama portal información y si le damos aquí ajustes van a poder ustedes modificar este los tamaños de los botones todo eso aunque no se los recomiendo porque así está muy bien el mod se ajusta solamente a su pantalla o sea se ajusta automático a su pantalla así que no tienen de nada que preocuparse ahora sí ya acabaría la revisión de este mod o a ver si me meto falta no me va a teletransportar aún bueno eso sería la revisión de este mod ahora sí es un punto js y este si es un punto js y este cómo se llama y una textura así que instalan primero la textura y después el punto js y esto ya se me trabó no sé me va a crashear bueno 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 aquí les voy a enseñar a cómo este instalar el mod así que bueno aquí primero tenemos el punto js que ya lo saben exportar automáticamente entonces ya lo saben exportar nada más le dan aquí y le dan administrar mode script si es que ya tienen el block launcher eso no es nada viene el texture part que ustedes lo instalan como una textura por supuesto ahora viene una que se llama desnos gunzones la van a agarrar le van a dar aquí en cortar se van a ir a su cdcar cero que sería su cdcar de la micro sd se van a ir acá a games a punto mojang a despacito o sea despacito y le van a dar aquí en pegar y ya estaría instalado el mod de nada más ustedes instalan el punto js y todo eso y ya estaría o sea ya ya está y abren su minecraft y juegan minecraft con los cubitos y el creeper el lagarto verde no pues esto sería todo ahora sí ahora sí amiguitos de youtube o pequeños ahora sí amiguitos de youtube les como les dije en un antiguo vídeo los voy a saludar a los que le dieron like a una publicación que deje por acá y pues aquí está tenemos 624 likes o sea que es demasiado si pudiéramos llegar a los mil mejor por favor pero no importa está bien vamos a saludarlos ahorita carlos avila saludos gama gato saludos gael barcero lara gama gato rodrigo herrera más gustos la verdad son muchos así que los voy a estar así rápidamente disculpenme emmanuel rodríguez sánchez sergio cari morales chris echeverría josep durán josep pineda justin enriquez si dice enriquez rodigo aguilar castillo leandro alexis ribera mencilla justin a este ya no saludé brandon zorro so rosa ángeles moqui cruz lombardo hernández rufino osorio juan pa juan pablo manco gutiérrez roberta roberto ávila perdón sergio gonzález juan diego garcía pérez y fabián poblematic eduardo jesús fernández guzmán me van a decir que no sé leer pero esquivi nuñez hernández emmanuel moreno miguel ángel torres yañez villalobos michael jehová ni gutiérrez tovar el irrayo hace si lo conoce el irrayo si lo conozco creo levin hernández francisco julián garcía levin herna ya traía saludar levin hernández ángel ángel antonio jacinto aaron isaac andy anderson un son un buen mar y alberto naranjo castillo david chávez martín piedra martín piedra fabián jesús caballero nena mena perdón vicente reyes o visen reyes luisa luis hernández josé ángel candía candía franco esquivel saez kevin gojan arios guido abel gil zamora francisco javier martínez borja adair madrid sergio camargo sal no lea me estoy trabajando leandro leandro alexis ribera mancilla sí eric martínez solís carlos pérez lópez dios que me está pasando joshua soto wiki medina correa evelyn garcias guinayas fabiana alejandro caseras peña elisabeth chavarría segura así dice ángel emmanuel maldonados brancamontes daniel ruelas xd ángel gerardo isaac vázquez cristian sánchez gonzález cristian sánchez gonzález edgar delgado gerardo emilio flores lara quirito zr seban y laptop vargas andrés felipe mesa montiel juan luís sabaleta mario josué romero mucu josué teisie santiago megalico mandan ponton hoy son un buen no se va a acabar anacondul moreno kevin axel borra borja este angelotti álvarez alan rodríguez bachelo bachelo no sé así dice wilfredo isaac logró lagos perdón por no decir bien sus nombres pero son muchos digo sánchez ribera andy isaac josé garcía joar linduras en la durán hernández ángel gabriel son los mismos fer carrasco el damián gamer pro arat r olan abran sánchez marcos bogado misael rojas dan martini adan yeray agustín luna alda aldo zamair jesús tineda romero jimmy daniel segundo guzmán edervo galera edgar alonso rodríguez manuel martínez álex castañeda ángel davis vaes david morales sebastián garcía vargas ezequiel nochito suárez atzatapía brisa del rubius así dice rafael carrión tarango juan pablo madueño jarlín durán hernández verónica madizo ya de la garganta leonardo segura arturo ruiz arturo quirós y juan diego molina uribe ahora si esto serían todos estos serían todos los saludos dios me canse fueron más de 100 personas y pues esto sería todo y pues tu amigo jerry gaber 0 72 se va adiós amigos los quiero bye 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 WEEE Música 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 Gracias por ver el video.